¿Qué pedo? ¿Se quedó trabado o qué? Ah, se buggeó, güey, no mames No, 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 ¿qué está? No, 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 no Damas y caballeros, con ustedes el señor Jitan Prinduen ¿Qué onda, Jitan? ¿Qué onda, papi? ¿Cómo andas? Te mamaste, güey Con ustedes, damas y caballeros, el señor... Marihuana hidropónica se llama, güey Ay, el otro bicho marihuana Mira nomás, qué pelado tan guapo ¿Y por qué pone twitch.com diagonal Poncho Juega? Es twitch.tv, idiota O sea, no, man Qué pelado tan hermoso Tan hermoso este muchacho Mira nomás esa carita Esa carita de ángel Ah, Simón, güey Ahí están en el hotel acostados Ah, bueno, ¿y luego qué? ¿y luego qué? Faro, Bonnie Se puso el cobo ¿Cómo se puso? Bad Bunny Ya, ya, vamos a... Ahora Dios, pero ¿qué hay que hacer, güey? Ah, mira, es primero PN Y luego Bad Bunny No mames Ahí está, ay, primero ¿Dime? ¿Quién? Ahí nos vive Güey, el caballito está colmadre, güey Poncho Tres Tres Ay, apuntó atrás de mí, mi amor No, va a ser menos de tres. Mira, menos de tres, menos de tres, menos de tres. ¿Qué pedo es esto? Ok, solamente tenemos que correr. Uno de nosotros va a tener como un rayo con el que va a poder destruir el piso y se van a abrir como picos cada que destruyen el piso. Entonces, si el güey que le tocó el rayo mata a todos, gana. Y si no, los demás ganamos todos. ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el blanco? ¡Soy yo! ¡Soy el conejo! ¡La merda! ¡Miche carajo viene detrás de mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya lo atrapó allá al otro, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Papi, dame un beso antes de morir. ¡No, no, no! ¡Vamos a ganar papi! ¡Vamos a ganar papi! ¡Un segundo! He matado bien más, he matado bien más, creo. ¡No, no, no! Bueno, correr y saltar a las plataformas de hielo para ser el primero en terminar. Asegúrate de no caer en el agua, ¿ok? ¡Corren, corren! ¡No mames! ¿Cómo fue tan rápido ese, güey? ¡No! ¡Mue! ¡Está cierto! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Cielgase,ielgase! ¡Cielgase! ¡Ihhh! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Para acá! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Está ahí, güey! ¡No! ¿Para dónde es, güey? ¿Quién es el del sombrito? ¡Ah! ¡No! ¡Me caí, güey! ¡Ay, no! ¡Me caí, güey! ¡Me caí al agua, güey! ¡No! 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 ¿Y aquí para dónde? ¡Date, perras! ¿Y aquí qué? ¡No sé! ¡No! 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 ¡Irra, güey! No sé. ¡Ay! No sé. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ahhh! ¡Es Skobo, es Skobo! ¡Mira! ¡Y tiene todas las llaves, güey! ¡Se las va a quedar, güey! ¡Yo, que tú mátalo! ¡Mira! ¡Ya va a llegar allá a la copa, güey! ¡Tiene que morir, güey! ¡Tiene que morir, Tar. ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Tiene al lado pago, güey! ¡Tu poderos! ¡Nooo! ¡Ahhh! No, yo no tengo muchas cosas papi, yo no tengo muchas cosas, no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer, no tengo muchas cosas, no tengo muchas cosas, no tengo muchas cosas, ¿A poco el otro si es cirra? Lo regresaron, sí papi, esa creo que es la mejor idea, como ya está apuntado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero eso qué, güey? ¡No! ¡La muerte! ¡Estaba asustado el otro! ¡No! Cuando abres el regalo, el regalo como que te cae después de... A ver, va a abrir yo un regalo. A ver, ¿qué me toca? ¡Hola! ¡Qué me va a tocar, qué me va a tocar! ¡Ah, cara! ¡Hombre! 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 Ok, esquiva los vehículos, el jugador que avance más gana. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah, la madre! ¡Que eso no es verga, mamá! ¡Viene en putiza, no! ¡Ah, la verga! ¡Aah! ¡No, mamá! ¡Que me viene en putiza, que pedo! ¡Ah! No, güey, no hay como pasar ¿Qué pasa? Pasa, sí pasó ¿Qué, güey? ¿Es que no salta, güey? ¡Hola! No, no corre rápido No, y aparte saltan buenos carros, güey No, casi llegamos a superar a alguien más, creo Ah, chinga, ¿y yo por qué? Bueno, gané yo, güey Yo llegué hasta la cima, güey Chécale Llegué hasta la cima, pregúntale al chat Tenía que morirme, no mames ¿La neta, güey? ¿Lleguaste a la cima? Ahí está el chat en el clip, chat ¿Por qué ganaría islas, güey? No sé, a lo mejor tenía que morir, como dice el chat ¿Qué pedo? ¿Se quedó trabado o qué? Ah, se buggeó, güey, no mames No, no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ha escuchado el río? ¡Entró! 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 ¡Aguaro! No, me tocó un tres. Me fue el más pulero. Dale, dale. ¿Qué falta de saltar? Salta, Ira. Ah, Ira. El viejito. ¡Legueme saltar! ¡No puedo hacer eso! Ahí está. ¡No puedo hacer eso! ¿Quién es ese de booty despedida? Agradecido con el de arriba. Está vestido como cuando se va a trabajar el güey. Gita, nomás te fuiste a dar la vuelta y te fijaste. ¿Quién es ese alien berré, güey? Ese pasó, güey. Ah, eres tú, güey. Ah, sí. Oh, qué malo. No. Uy. Fierga. Mira, Puch, mira, tu aguita dice. Estamos en la vuelta. Ese está bueno, está bueno. Güey, güey, quiero sangre, quiero sangre. Aleluyas. Ahora sigue, sigue. Oh, espadazos. Ok. Espera, Nili. Ok. No sé ni quién soy. ¡Oh, verga! ¡No aguanto, 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 aguanto! No saben lo malo que me está haciendo esto, güey. Ando bien loco, aguanten. ¡Qué pedo por esto, güey! ¡Verga! No sé ni quién soy. No mames, me estoy moviendo un chingo. Bueno, por lo menos no soy el tipo. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Te creció el huevo, güey! ¡Ah! ¡Ah, pinche cojo! ¡Mamé, güey! ¡Oh, güey! ¿Y por qué tocaba este cabrón, güey? ¡Pinche suerte, hija de puta, güey! Yo gané. ¡Cállate, puñetas! Yo gané. ¡Ah, ya! ¡Ah, qué pedo!